¿Dónde encontrar la palabra hogar? Que sin prisa pronunciar Perfumar a tu banda con canciones Siempre al volver suspira el viento azul Tesoros de otros tiempos Pequeños placeres de un sitio ajeno Ayer soñé con tu pie Bailamos en el tren Sin pensar luz casual Juventud Ayer soñé con tu pie Bailamos en el tren Sin pensar luz casual Juventud muy sensual ¿Qué forma tendrá Tu mirada audaz Que al comienzo De mis días Gobierne Girasoles Encandilados Recibía en abrigo Ilusiones pasadas Nada quieto Duda Al aire Pronunciar Suspirando Ayer Ayer soñé con tu pie Bailamos en el tren Sin pensar luz casual Juventud Ayer soñé con tu pie Ayer soñé con tu pie Bailamos en el tren Sin pensar luz casual Juventud Ayer soñé Com�ar Pero, ayer soñé con tu pie Ayer soñé con tu pie Ayer soñé con tu sueñía